¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo y servidor, el presentador oficial. Para preguntarles, ¿cansados de la rutina? ¿Ya caíste en el aburrimiento? ¿Quieres salir de lo cotidiano? Pues estás en el lugar correcto. Bienvenidos a un programa más de nuestra serie. Con fea imposible soñar. Que presenta el Encuentro Matrimonial Mundial. ¡México! ¡Comenzamos! Muy buenas noches queridos amigos. Son las 8 en punto hora del Centro de México. Y nosotros... ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar de nuevo. Cuenta con todos ustedes aquí en su programa. Con fea lo imposible soñar. Somos Miguel y Tilita Jiménez. Y le damos un cordial saludo desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y pues para comenzar nuestro programa, pues ¿qué les parece? Este tenemos a nuestro padre Rodrigo Muñoz, que está acompañándonos el día de hoy. Y pues vamos a pedirle que nos apoye con una oración. ¡Adelante padre! Muchas gracias Miguel, Titita, Tilita. Vamos a hacer nuestra oración para encomendar a Dios esta noche de encuentro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos por el don de estar vivos, de tener fe, de formar parte del Encuentro Matrimonial Mundial. Te encomendamos este rato de encuentro en el que compartiremos nuestra vida. Amén. Sigue impulsando a cada uno de nosotros para que vivamos cada vez con mayor amor nuestros sacramentos, nuestra relación intersacramental. Te pedimos para que cada vez haya más matrimonios, sacerdotes y religiosos que reciban el regalo que nuestro movimiento tiene para ellos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ilumínanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias padre, muchas gracias. Gracias, gracias padre. Buenas noches. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras plataformas en Facebook, Encuentro Matrimonial Mundial México y Encuentro Matrimonial Mundial en México. También queremos agradecer a toda la red nacional de CODIS que hace una tarea muy importante en todas las ciudades para que nuestro movimiento se dé a conocer. También queremos agradecer a Radio Palafox que nos hace posible que este programa también sea transmitido. Les invitamos también que nos envíen sus mensajes y comentarios por el chat de Facebook y de YouTube. Queremos saludar a todas las regiones hoy de manera muy especial de nuestro país, pero sobre todo especialmente a la región centro que es la que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación y las ciudades que conforman la región centro, pues son Aguascalientes, León, San Luis Potosí y Zacatecas. Y Zacatecas, así es. Y también hay ciudades de expansión, las ciudades de Río Grande, Tepechitlán, Fresnillo y Guanajuato. A todas ellas les mandamos un cordial saludo desde aquí, desde este programa de Con Fe, lo imposible es soñar. Pues, ¿qué te parece mi vida? Pues si entramos de lleno con nuestro programa, hoy tenemos unos invitadosos de lujos que estamos viendo en pantalla. Pues nos acompañan el equipo eclesial regional centro, Alejandro y Lulú Dávila, así como también el padre Rodrigo Muñoz, a quien les damos una cordial bienvenida a este su programa. Y sobre todo agradecerles que hayan aceptado muchísimo la invitación. Y pues para comenzar, pues vamos a conocernos un poquito mejor entre nosotros, ¿no? Y que todos los matrimonios que nos están contactando ahorita y los sacerdotes, pues también les conozcan a ustedes. Y pues para ello es importante que nos presentemos al estilo de encuentro matrimonial mundial y vamos a invitar al padre Rodrigo para que nos cuente, pues, de dónde es, cuántos años de ordenado tiene, cuándo fue que vivió su fin de semana, pues sus papás, este, tiene hermanos. Entonces, vamos a conocerle, padre, un poquito más. Adelante. Muchas gracias. Con mucho gusto. Saludos a todos. Yo soy el padre Rodrigo Muñoz García de la diócesis de Zacatecas, región centro. Tengo 19 años de haber recibido el regalo del orden sacerdotal. Tengo tres años, casi cuatro, de haber vivido mi fin de semana original. Gracias a Dios aún viven mis papás, Raúl y Marisela. Tengo tres hermanos, en total somos cuatro, todos varones y yo soy el mayor. Pues para mí es un gran placer y un gran gusto estar aquí con ustedes en este programa y desde aquí compartir con ustedes que nos están siguiendo. Gracias, muchas gracias, padre. Ahora queremos conocer a el equipo eclesial, al matrimonio que está dirigiendo la región centro, Alejandro y Lulú. Igual, al estilo de encuentro matrimonial, cuéntennos cuántos años tienen de casados, cuándo vivieron su fin de semana, cuántos hijos tiene. Gracias, gracias por la invitación. Somos Lulú y Alejandro Dávila de Zacatecas. Somos originarios de aquí del estado de Zacatecas. Tenemos 26 años de casados, gracias a Dios. Y tenemos cinco hijas. La mayor, Ana Lucía, ella es diseñadora de modas. La segunda es María Alejandra, ella es ingeniera biomédica. Las dos días están trabajando, una en Aguascalientes y otra en Monterrey. La tercera es Lulupita, ella está estudiando medicina. La cuarta es Isabel, ella está en la prepa. Y la más chiquita es Fátima, que va en secundaria. Tenemos ocho años de haber vivido nuestro fin de semana original. Y actualmente prestamos el servicio en la región centro, que como ustedes ya dijeron, comprende las ciudades de Aguascalientes, León, San Luis Potosí y Zacatecas. Y con ciudades en expansión, Tepechitlán, Río Grande y Fresnillo, que nos hace fuertes, y Guanajuato. Mi familia de origen está compuesta por seis miembros. Todos, gracias a Dios, estamos vivos. Mis papás ya murieron. Yo soy el más chico de todos. Mi familia de origen también somos cuatro hermanos, igual que como el padre Rodrigo. Nada más que somos dos hombres y dos mujeres. Los dos hombres son sacerdotes y las dos mujeres son casadas. En lo particular, les platico que a mí me gusta mucho el deporte. Practico básquetbol, tenis. Y lo que más me gusta es el fútbol. Y le voy al mejor equipo del mundo, que es el América. Perfecto. Bueno, pues qué bueno que están aquí con nosotros. Y pues vamos a empezar con conocer un poquito más del romance de Ale y Lulu. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue su romance? Para que nos platiquen. Al ver si han quieren la mía o la de él. ¿Los dos? Sí, bueno, pues hace aproximadamente, en 1988, yo fui a una discoteca que me invitó un primo en aquel entonces. Él estaba en un grupo de jornadas de jóvenes. Y ahí, pues, vi de lejos a Lulu. A la primera vista, pues, me gustó bastante. Quise sacar a bailarla toda la noche, pero no pude. Se la pasó bailando con otros muchachos. Afortunadamente, unos días posteriores, logré que mi primo, que me invitó a la misma discoteca, nos presentara ahí en la catedral. Ellos tocaban, tenían un coro de grupo y tocaban en las misas. Y ahí, pues, nos presentaron. Posteriormente, pues, ya me animé a buscarla por teléfono. Y ahí empezó a pretenderla. Nos hicimos novios. Duramos siete años de novios. Y en cuanto terminó su carrera a ella, pues, nos casamos en el año 95. Bueno, este, me acuerdo que después, ya platicando con Alejandro, él me dijo que un día me había visto en una gasolinera con mi papá. Y, pues, mi papá iba a poner gasolina y él también. Y yo me acuerdo que esa vez, este, mi papá me decía que me saludaban a mí. Y yo le decía, no, yo no lo conozco. Y yo creo que debe ser tu alumno, papá. Y ya me dijo, no, no, ¿cuál es mi alumno? O sea, mi papá bien listo, ¿verdad? Y ya después, Alejandro me dijo, es que desde ahí te vi. Y ya que desde ahí, este, dice que me echó el ojo. Y, pues, ya después, bueno, él saludaba porque sus papás y mis papás estaban en el movimiento familiar cristiano. Entonces, Alejandro se acuerda que mis papás, pues, llegaron ahí a casa de él, ¿verdad? Eso con sus papás. Y, pues, así ya después, este, nos presentaron. Y, pues, ya nos hicimos novios. Duramos, pues, sí, un largo rato de novios. Y, pues, esa es nuestra historia. Ella, este, duramos dos años de novios aquí en Zacatecas. Y ella se fue a vivir a otra ciudad a estudiar sus estudios. Y, aún así, continuamos, este, nuestro noviazgo, ¿verdad? Nunca terminamos, gracias a Dios. Este, y hasta la fecha seguimos juntos, felices. ¡Qué bueno! ¡Qué padre! ¡Qué hermoso, ¿no? ¡Qué padre historia! Y usted, padre, ¿nos podría contar cómo fue el llamado en su vocación y los detalles que tuvo en su ordenación? Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, pues, este, yo considero que mi vocación es fruto de varios factores. En primer lugar, el ambiente cristiano de mi familia, católica, practicante. Este, yo recuerdo que desde muy pequeño mi papá nos llevaba a la santa misa los domingos. Y él siempre fue muy madrugador, entonces siempre íbamos los domingos muy temprano a misa ahí. Todavía un poquito con sueño, pero... Y ese ambiente de fe, de vida cristiana de mi familia, sin duda que fue un, pues, un pilar, creo yo, para mi vocación sacerdotal. Otro factor, otro motivo, es mi servicio que presté como monaguillo. Yo me tocó ser monaguillo cuando era niño, adolescente, en mi parroquia. Y recuerdo que esa vocación a monaguillo, ese servicio a monaguillo fue muy curioso. Yo desde niño sentía como ganas de ser como los niños que estaban ahí enfrente del altar sirviendo al sacerdote en la misa. Y, bueno, pues, yo tenía mucho tiempo con esa inquietud, esa espinita. Y recuerdo que un día en la catequesis, como yo era medio inquieto, no sé por qué salí mal con dos compañeros del catecismo. Y recuerdo que me dijeron, ahorita que salgamos del catecismo vas a ver. Y yo, pues, como quiera, a uno no le tenía miedo, pero a los dos juntos sí. Y entonces ya, pues, dije, ching, a ver cómo le hago. Y ya salimos del salón de catecismo, estábamos en el atrio del templo. Y ahí me estaban esperando en la puerta del atrio. Y en eso que se acerca un joven y me dice, oye, ¿no te gustaría ser monaguillo? No, pues, yo recuerdo que como yo tenía muchas ganas y ante las circunstancias de ese momento dije, sí, con mucho gusto. Y ya, pues, me fui a un grupo de niños que nos invitaron a ser monaguillos. Y ya yo estuve sirviendo como monaguillo. Y yo creo que también eso, el estar sirviendo en la Santa Misa, en la Hora Santa, el relacionarme un poquito más de cerca con los sacerdotes, pues, me ayudó, yo creo, que para que esa vocación que estaba comenzando se siguiera impulsando. También el testimonio de varios sacerdotes, varios sacerdotes me tocó, si no los traté, pero simplemente el verlos, celebrar la Eucaristía. Recuerdo que siendo niño, mi papá me llevaba a la misa, como les había compartido. Y siempre me gustaba irme hasta el escalón del presbiterio, ahí me sentaba y bien cerquita del sacerdote me gustaba verlo, ¿verdad?, celebrar. Y recuerdo que de vez en cuando, por ahí, una miradilla fugaz del sacerdote hacia mí. Y eso que me motivaba, me animaba. Y también yo creo que ese testimonio de sacerdotes. Yo tuve un tío sacerdote, pues, que murió cuando yo era pequeño, era niño, primo, hermano de mi papá. Pero yo creo que también por ahí, el testimonio de él, el saber que había en la familia de un sacerdote, algo influyó en ello. Y yo creo que otro motivo también importante, como que yo descubro que casi desde siempre he sido un poquito inclinado a servir a los demás. Como que siempre he tenido un espíritu filantrópico, así como sensible a los demás, a los problemas de los demás. Y yo creo que descubrí que el sacerdote puede hacer mucho bien, ¿verdad?, a las personas en general. Y yo creo que también eso me impulsó. Entonces, son varios factores, varias razones. Y bueno, pues, el seminario para mí fue una experiencia muy bonita. Todos los años de mi estancia en el seminario los disfruté, los gocé. No digo que no tuve en algunos momentos ciertas crisis, ciertas dudas, pero a pesar de ello, yo recuerdo mi tiempo del seminario, mi preparación para ser sacerdote, pues, con mucho gusto, con mucha alegría. Yo fui feliz en el seminario. Y bueno, cuando me ordené sacerdote, pues, también fue un día muy especial, aunque nunca faltaron los nervios, ¿verdad? Al recordar, pues, los nervios que me dieron cuando me ordené de diácono y sacerdote, pues, eso me ha ayudado para un poquito entender a los jóvenes cuando se van a casar, ¿verdad? Cuando me toca celebrar la Eucaristía de algunos jóvenes que se van a casar, los veo nerviosos. Y ya yo recuerdo que en su momento yo también estuve muy nervioso para la ordenación y ya les he hecho porras, les doy palabras de aliento, ¿verdad? Precisamente recordando que el día de mi ordenación, pues, fue un día muy bonito, pero también de mucho nervio. Y, bueno, pues, así a grandes rasgos es un poquito lo que yo les puedo compartir, ¿verdad? De mi proceso, ¿verdad? Vocacional. Gracias, gracias, padre. Qué hermosa historia, sobre todo desde pequeño, ¿no? Ese llamado que ya de alguna manera por ahí Dios le estaba haciendo a través del servicio en su iglesia. Y pues, mire hoy dónde está aquí con nosotros, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Lulú y Alejandro, ¿cómo era su relación antes de vivir lo que era el fin de semana, lo que hoy es Creciendo Juntos? Platíquenos un poquito de su historia matrimonial, ¿cómo fueron invitados a vivir la experiencia? ¿Cómo se sentían, cómo se sentían, ese entusiasmo de vivirlo, o qué era lo que pasaba, esos nervios, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba en esos instantes, no? Para vivir el fin de semana, con altas y bajas, con altas y bajas, con sostenidos y bemoles, pero creo que siempre los dos en pie de lucha, ¿verdad? Y pues, creo que nos preocupábamos por nuestra familia, que tuvieran una educación, pues, cristiana, católica, de buscarles, pues, también este colegio que nos ayudaran también, pues, a formarlas en este aspecto, ¿verdad? Y, pues, después, este, ya, cuando nos invitaron a vivir el fin de semana, nos hizo la invitación unos primos, que están por ahí, son Toño y Ceci de Zacatecas, que a lo mejor muchos los conocen. Fue muy significativa la invitación, porque el día que nosotros nos casamos en catedral, y el día que nos invitaron, estábamos ahí en la catedral de nuestra ciudad, en la catedral de Zacatecas. Y también el día, pues, nunca se nos va a olvidar, porque fue el día que llegó el obispo actual a Zacatecas, entonces, es una fecha muy significativa. Sí, recuerdo que, este, la invitación ya la habíamos recibido anteriormente, este, lo que pasa es que no, pues, no podíamos asistirla, como tenemos cinco hijas, pues, la verdad es que Luis siempre estaba, pues, esperando, o estaba, estaba lactando a una de nuestras niñas. Entonces, se complicaba asistir, ¿verdad? Este, sin embargo, bueno, es un regalo muy bonito el haber recibido esa invitación, porque, pues, nuestra relación sí lo requería en ese momento. Este, este, considero que sí había ya cierta monotonía en nuestras relaciones, este, le hacía una, le hacía falta algo, algo, y esto nos lo vino a dar el fin de semana, que fue, pues, este, conocer a Dios aquí en medio de nuestra relación, y el diálogo tan importante que es, ¿verdad? Creo que, este, este, nosotros acabábamos de cumplir 18 años de casados cuando nos hicieron la, la invitación, y lejos de, de sentirnos, pues, como todo joven, ¿no? Lleno de energía, de ilusiones, de toda una vida por delante, este, pues, creo que le hacía falta, no sé, una chispa a algo, y, y, pues, creo que esto, pues, nos vino a, a renovar. Así es, este, este, gracias a Dios, bueno, este, cuando seguimos el fin de semana, pues, luego, luego, nos, nos invitaron a dar servicio dentro del, del movimiento, y eso sirvió mucho para, este, mantenernos, este, activos, este, de inmediato nos invitaron a formar parte del apartado de sacerdotes. Entonces, éramos los encargados de, de la capilla en los fines de semana, ¿sí? Posteriormente, nos invitaron a, pues, ya, nos, muy, muy, muy pronto nos tocó ser, este, diosesanos, diosesanos, este, aquí en Zacatecas, terminamos el periodo recientemente, y ahorita, pues, estamos sirviendo como regionales en, en el centro. Gracias, 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 dale, Lulu. Y, padre, Rodrigo, ¿cómo era su relación, eh, con su comunidad antes de vivir el fin de semana? ¿Cómo fue la invitación? ¿Cómo le llegó para poder vivir el fin de semana? ¿Y qué le pareció la experiencia? Cuéntenos. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, pues, considero que antes de vivir mi fin de semana, eh, la relación con mi comunidad y con las personas cercanas a mí, pues, era buena, así en general, pero yo creo que, en cierto sentido, mi relación era un tanto superficial, un tanto distante, como que, yo, yo considero que, que me faltaba un plus, digamoslo así, eh, para vivir una relación más, más estrecha, más profunda, ¿verdad? Con mi comunidad, mi, mi familia, mis hermanos sacerdotes, mi obispo, y, y bueno, pues, es un poquito el contexto, ¿verdad? En el que, en el que, en el que yo me encontraba, vuelvo a insistir, yo creo que era buena la relación, en general, siempre me ha gustado, pues, tener una buena actitud hacia las demás personas, y, y bueno, pues, yo ya, este, tenía varios años de sacerdote, y, en las diferentes comunidades donde había pasado, pues, en general, mi experiencia había sido satisfactoria, eh, desde mi perspectiva, pero yo creo que, que sí, le faltaba ese plus, esa, esa, esa cercanía, esa profundidad a mis relaciones, ¿verdad? Y, y eso es un poquito el contexto. ¿Cómo es que me llevó la invitación? Bueno, pues, eh, yo creo que dos matrimonios fueron importantes en la invitación a, a vivir mi fin de semana original. En primer lugar, el primer matrimonio fue el de Adela y Rafa Ortiz, ¿verdad? Este, pues, un matrimonio también muy activo, eh, en nuestra diócesis, y, incluso, pues, a nivel regional y nacional en su momento. Eh, Rafa, como bien lo sabemos, o, o lo sabrán algunos, pues, hace unos días, ¿verdad? Fue llamado la casa de Dios, ¿verdad? Y, y ellos me habían mencionado varias veces que les gustaría que en una oportunidad viviera una experiencia para matrimonios y sacerdotes. Y, entonces, bueno, yo, yo no rechazaba la invitación, pero siempre la posponía, ¿verdad? Pues, siempre estaba como, eh, un poquito atareado de trabajo, de actividades, y, y les decía, bueno, sí, con mucho gusto, pero un poquito más adelante, incluso les decía, no me dejen de invitar, ¿verdad? Este, no me dejen de invitar, nomás denme oportunidad porque tengo, eh, trabajo ahí, este, acumulado, rezagado. Y ese fue el primer matrimonio que me comenzó a hacer la invitación. Otro matrimonio es el de Jorge y Marichuy, eh, España, quienes ya en una ocasión me, me invitaron a comer, ¿verdad? Y allí, ¿verdad? Me soltaron la invitación, ¿verdad? A la que, a participar en el fin de semana original, ¿verdad? Ya cuando me dijeron que me invitaban, me dije, ah, con razón me invitaron a comer, ¿verdad? No, no se crean. Ya con ellos también llevaba amistad desde, hacía un tiempo. Y, y bueno, pues, eh, qué mejor manera de hacerme la invitación que disfrutando una rica comida, ¿verdad? Y, bueno, entonces a, a la invitación ya de ellos, ya más directa, más, pues, ahora sí que, padre, pues, va a haber en estos días un, una experiencia y, pues, te queremos invitar, ¿cómo ves? Y, bueno, entonces yo respondí que sí, ¿verdad? A la primera con gusto y, y así fue que viví mi fin de semana, ¿verdad? Entonces, estos dos matrimonios fueron claves en mi, en mi, pues, en mi participación en el fin de semana original. Ya, ya aunado a ello, pues, por ahí tengo amistad con algunos sacerdotes que forman parte del movimiento y, y ya me habían platicado que formaban parte de un movimiento, que trabajaban con matrimonios y todo, pues, así lo general, ¿verdad? Y, 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 y me llamaba la atención, ¿verdad? Me, 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 como que me latía, ¿verdad? Entonces, ya cuando recibí la invitación de estos dos matrimonios, pues, dije que sí y ya viví el fin de semana, ¿verdad? Y, bueno, ya, este, cuando se llegó el día de, de la experiencia, ¿verdad? El día de, el viernes, porque me tocó, pues, vivirlo todavía de manera presencial, pues, aun cuando llegué el día, el día que llegué, pues, todavía tenía ciertas dudas, este, sobre si lo necesitaba, si, si era bueno, este, meterme o no. Pero ya, este, cuando inicié la experiencia, desde que llegué y, y lo reciben a uno, como ustedes lo saben, eran los matrimonios y, te cargan las maletas y, bienvenido padre, pásale. Y, entonces, ¿no? Pues, me fue gustando y ya, pues, no se diga cuando, cuando comenzamos la experiencia y en el transcurso de la experiencia, pues, cada vez me fue gustando más, cada vez me fui, este, emocionando más. Y, y lo viví, pues, con mucho gusto, con mucha alegría y, 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 bueno, pues, aquí estoy, ¿verdad? Este, gracias a, a esa experiencia. Ok, padre, padre. Es. Ahora sí, fue, un gancho fue la comida. Sí, le recomiendo ese gancho, es muy efectivo. Sí. No, y luego, ¿cómo? Y luego, ¿cómo? Y luego antes, pues, no, no faltó el caballito de pequeño, entonces, pues, estaba yo un poquito más aflojadito, ¿eh? No, no sé qué. Ok, claro. Lo anoto. ¿Cómo? Muy bien. Sí, este, muy bien. Y, Ale y Lulú, ¿qué nos pueden platicar sobre sus barreras y, y qué pensamientos tenían antes de vivir la experiencia? ¿Qué barreras tenían para poderla vivir? Este, bueno, no, pues, en lo personal, la principal barrera era el exceso de trabajo que consideraba tenía yo, ¿verdad? Dentro de mi actividad profesional, consideraba que era injusto, este, pues, un fin de semana no descansar o no hacer lo que me gustaba en ese entonces. Creo que esa era una de las principales barreras y, aparte, pues, no sabía realmente de qué se trataba. Bueno, entonces, no me, pues, como que no, no, no me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Este, inclusive, el día que íbamos a entrar, que íbamos a entrar al fin de semana, murió una tía muy querida de Lulú. Y, pues, yo, con la, con la esperanza de que dijera que no entraramos, pero aún así entramos. Sí, bueno, creo que de las barreras personales que yo tenía, este, bueno, a lo mejor se pudiera pensar que eran, pues, nuestras hijas y que, pues, todavía la chiquita era, pues, casi bebé. Entonces, pues, podría ser una, ¿no? Aunque realmente eso no me limitaba mucho. Yo sabía que era un fin de semana y que, pues, las grandes siempre veían por las chiquitas y que las íbamos a dejar bien encargadas, ¿no? Entonces, realmente, pues, eso era solo así como mental, ¿no? Y, pues, sí, la verdad, yo sí tenía, pues, más que nada, este, pues, como expectativas de ver qué podía aprender, qué bueno podía sacar y aplicar sobre todo, ¿no? Para, para mi vida y para nuestra relación matrimonial. Muy bien. Bueno, como todos, cuando nos has invitado a, a vivir el, el fin de semana, normalmente ponemos barreras, en ocasiones le creemos que, que, que es muy difícil vivirlo, pero cuando uno se dispone, realmente Dios obra en, en nosotros y nos va abriendo el caminito y nos va poniendo todo con sus dificultades, con sus problemas, con el trabajo y los problemas del, del día a día, nos va abriendo ahí Diosito. La oportunidad de vivir esta hermosa experiencia. Y después de esa experiencia, padre, de haber vivido usted su fin de semana, ¿qué frutos le trajo el haberlo vivido? Yo creo que, este, son muchos los frutos que, que recibí gracias a, a esta experiencia del fin de semana, ¿verdad? Este, bueno, pues, en lo personal ha sido una, una muy bonita, una buena experiencia. Eh, me ha dado la oportunidad de, pues, de compartir, ¿verdad? Este, eh, mi vida con matrimonios, con sacerdotes. Eh, digo, ya algo mencionaba de las barreras, ¿verdad? Eh, pero, bueno, yo quisiera, eh, resaltar, cuando me invitaron al fin de semana, eh, yo también puse como Alejandro el pretexto del trabajo. Bueno, no, no, no pretexto, realmente estaba muy imbuido del trabajo. Y, el servicio que yo prestaba en ese momento era la catequesis diosesana. Entonces, casi todo el tiempo los fines de semana estaban ocupados por, eh, cursos que salíamos a impartir a las parroquias, a los decanatos. Y, si mal no recuerdo, ¿verdad? Cuando, cuando me invitaron a vivir un fin de semana, eh, en el fin de semana estaba programado un curso de catequesis. Pero, no sé por qué motivo, razón, circunstancia, pero se canceló, ¿verdad? Entonces, yo casi iba a poner como pretexto eso, ¿verdad? De que, pues, sí, estaba ocupado, ¿verdad? Ya tenía un compromiso en una parroquia, pero se, se, se canceló el, el curso y, pues, ya no, no había pretexto, ¿verdad? Y, y también, este, otro, otra barrera que yo encontraba era, pues, yo estaba como, me sentía como tranquilo, ¿verdad? Como, este, como que sentía que ya, que ya tenía todo, ¿verdad? Que, que no me hacía falta nada. Esas son las barreras. Entonces, ya, eh, los frutos, ¿verdad? Que yo recibí, bueno, eh, son muchos los frutos, eh, después de, eh, después de mi fin de semana original. Por ejemplo, tratar de vivir un, una mejor relación con, con, con mi comunidad, con mis hermanos sacerdotes, mi familia, mi, mi obispo. Ese, para mí, ha sido un gran fruto del fin de semana. Realmente me ha impulsado a tratar de cuidar, eh, las relaciones, y darles más calidad, este, ya lo decía yo al principio, que, eh, en cierto sentido, mis relaciones interpersonales eran un poco superficiales. Entonces, eh, también, eh, otro fruto, pues, fue, ya lo sabemos todos, ¿verdad? Tomar la decisión de amar, ¿verdad? Eh, para mí ha sido una gran luz, ¿verdad? El saber que, pues, eh, amar es una decisión y, y todos los días hay que renovarla. Y, y yo en lo personal he tratado de vivirlo, ¿verdad? Pues, soy humano y tengo mis altibajos. Pero también ha sido un gran fruto, ¿verdad? Eh, ha, ha mejorado mi, mi relación con los demás, mi actitud hacia los demás, este, sin duda que eso ha sido otro fruto. También comprometerme más, ¿verdad? Por trabajar por un mundo mejor, ¿verdad? Yo les decía que desde niño he percibido esa cierta preocupación por los demás, esa, esa filantropía, esa caridad hacia los demás, esa preocupación. Entonces, eh, el darme cuenta que el movimiento, ¿verdad? Como, el, tiene como, como uno de sus objetivos, ¿verdad? El, el hacer del mundo un mundo mejor a través de construir relaciones basadas en el amor. Y, y también, pues, ese fue otro fruto, ¿verdad? El, el, el seguirme comprometiendo a través de mi sacerdocio y a través de lo que realizo como sacerdote para poner mi granito de arena y, pues, construir, ¿verdad? Junto con, con todos los que tenemos este sueño, este ideal, eh, un mundo mejor, un mundo más humano, un mundo más digno, un mundo más justo para todos. Y, por último, bueno, pues, para mí un fruto ha sido el regalo de mi comunidad, ¿verdad? Este, el hecho de, de compartir, eh, la vida con otros matrimonios, este, ha sido también una gran riqueza, un gran fruto, que me ha ayudado para mantener fresca esa experiencia que, que viví, ¿verdad? En mi fin de semana original, ¿verdad? Entonces, bueno, entre otros frutos, creo que esos son algunos que, que el día de hoy quiero mencionar, quiero resaltar. Gracias, gracias, padre. Muchas gracias. Y Ale y Lulú, ¿qué nos pueden platicar de sus frutos que tuvieron después de vivir su fin de semana? Este, bueno, eh, sinceramente son bastantes los frutos, ¿verdad? Yo considero que en todas las áreas de mi vida, eh, han sido positivos los frutos. Empezando por lo personal, este, desde que viví el fin de semana y después cuando ya nos mantuvimos activos dentro del movimiento, mi seguridad como persona ha crecido bastante. Antes era muy inseguro, introvertido, este, me daba miedo hablar en público, es, muchas cosas, ¿no? Y créanme que, eh, gracias al encuentro he crecido personalmente en ese sentido bastante, ¿verdad? Otro fruto muy importante, bueno, pues, en el fin de semana encontré muchas respuestas, eh, que necesitaba dentro de mi relación con mi esposa y que se dieron en ese, en ese encuentro tan bonito. Este, el otro fruto, pues, el diálogo, ¿no? Bueno, creo que el diálogo ha sido un regalo fundamental para, pues, seguir creciendo como, como, como esposos, como familia, ¿verdad? Como dice el padre Rodrigo, bueno, pues, aprender a, a, a amarnos, a, tomar la decisión de amar en todo momento, pues, ha sido muy, muy importante. Eh, creo que también un fruto importante con la relación con mis hijas, eh, el involucrarlas dentro del movimiento, pues, ha sido muy, muy positivo. Considero que, este, a ellas les ha servido para su, su crecimiento emocional, su, su autoestima. Les ha dado seguridad ver a, pues, a unos padres sólidos, ¿no? A partir del fin de semana. Y, pues, también, otro fruto es que, pues, el servicio, ¿no? El servicio que prestamos, este, siempre fortalece y te hace bien estar, te hace bien estar bien contigo mismo, con tu esposa y sobre todo con, con Dios. Entonces, pues, los frutos son innumerables. Bueno, para mí. Ale, y, ah, adelante, adelante. Adelante. No, 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 perdón, perdón. Sí, dime. No, este, Ale, quien te viera ahorita, ¿no? Este, en una entrevista, hablando ante muchos matrimonios que nos ven a nivel nacional y hasta internacional, porque estos programas se ve, este, igual en otros países, ¿no? Ya esos nervios, ya, de alguna manera, también se han ido. Se va relajando. Se va relajando, ¿verdad? Así es, y si ahorita estuviera temblando en otro, en otro de los escenarios. Así es. Adelante, Lulú. Sí, gracias. Bueno, pues, para mí, los frutos que ha dejado el fin de semana, yo creo que no se resumen solamente en el fin de semana, sino como decía Alejandro, ¿no? Es un proceso que se ha dado, pues, a través de día a día, a través de los años, que gracias a Dios, pues, vamos creciendo. Bueno, pues, primero, creo que la relación con Dios, este, que nos hace estar más cerca, a tener a Dios en medio de los dos, eso ha sido, pues, un fruto muy bonito. En lo personal, creo que he aprendido a conocerme a mí misma, también, como esposa. Pues, los frutos que me ha dejado el encuentro, el fin de semana y todo este tiempo, pues, con Alejandro, creo que ha sido, como lo mencionó él, el diálogo, ha sido, pues, un fruto muy importante. Y de ahí se desprenden muchos frutos a partir del diálogo, que son, pues, la cercanía, este, pues, la empatía. Pues, tantas cosas que nos hacen vivir como matrimonio, ¿no? En luchar el día a día, en tomar la decisión de amar. Y luego, con nuestra familia, pues, también tuvimos el regalo de vivir el familiar con las dos más grandes y luego las más pequeñas nos acompañaban, pues, también cuando había comunidad, ¿no? Entonces, pues, esto también ha sido un gran fruto, un gran regalo que hemos recibido de parte del encuentro. El servicio, que también es otro de los frutos, creo muy importante, porque más que prestar un servicio, los más beneficiados somos nosotros, ¿no? Porque estamos activos y porque esto, pues, mantiene nuestra relación y nuestra familia y nuestra relación con Dios bien. Y otro también, otro fruto muy bonito del encuentro, pues, es la relación intersacramental. La relación que tenemos de matrimonio a matrimonio con otros matrimonios. Y eso es muy importante, porque el vivir con, convivir y aprender de otros matrimonios, pues, eso nos hace, nos hace crecer, nos hace luchar. Y también, este, la relación intersacramental que es con los sacerdotes, que es un acompañamiento, pues, muy fuerte, muy especial. Y que aprendemos, pues, a verlos, pues, como seres humanos que son, ¿verdad? Igual con defectos, con limitaciones, con carencias, pero que son muy generosos. Yo, la verdad, creo que a mí el encuentro matrimonial, por eso me cautivó, por la relación intersacramental con los sacerdotes. Porque, como yo les dije, pues, tengo dos hermanos sacerdotes. Y cuando yo escuchaba a los sacerdotes, pues, yo, este, pensaba también en mis hermanos, ¿verdad? Y también, pues, me conmovía y, pues, me ensanchaba el corazón, ¿no? El pensar en lo que ellos, lo que ellos hacen, lo que ellos dan. Y también, este, a veces, lo que, pues, también, que como humanos, a veces la pasan mal. Se nota que tantos frutos que ha dejado en la relación de ustedes como matrimonio y el sacerdote, se ve que hay un parteaguas en el fin de semana. Hay una relación antes y una relación después de lo que es el fin de semana. Y creo que eso lo hemos experimentado todos, que hemos vivido el fin de semana. Y seguimos con la, con los frutos, gozando los frutos día a día. Pero seguimos entonces con nuestros amigos Ale y Lulú. Sus ciudades en expansión. Nos comentaron al inicio que tienen sus ciudades en expansión. ¿Cuáles son y qué retos tienen para ellas? Bueno, este, recientemente que tomamos, este, la estafeta como equipo eclesial regional en una reunión de, de planeación con el padre Rodrigo, pues, nuestros sueños definitivamente es ayudar a esas ciudades a que, a que crezcan, número de matrimonios y lleguen a ser, lleguen a ser ciudades, este, establecidas. Por ejemplo, Aguascalientes, este, San Luis Potosí y León no son ciudades como dioses. Están en expansión. Entonces, a pesar de que son ciudades grandes, este, de mucho desarrollo, no lo son. Entonces, una de nuestras grandes metas es esa, este, trabajar para que lleguen a ser independientes y que sean, este, y a ciudades establecidas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, también, nuestras ciudades en expansión. Tenemos Fresnillo, que la verdad, este, nos sentimos muy contentos por esta ciudad porque siempre ha sido una ciudad fuerte. Acabamos de cumplir 25 años de, 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 o sea, que me iniciaron y, y, pues, también hay, hay muchos frutos. Incluso nuestros actuales diocesanos de Zacatecas, este, son de Fresnillo. Eh, creo que, bueno, por ejemplo, Tepechitlán, ahora, con todo lo de la pandemia, no han estado activos y Río Grande se ha, este, ha añadido a una comunidad de, de Fresnillo y también, pues, tenemos a Guanajuato en, en León. Y, pues, sí, nuestro sueño es que crezcan y que, pues, puedan independizarse, ¿verdad? Eh, padre, este, por ahí tenemos entendido que ya has, has estado compartiendo la experiencia, eh, de Creciendo Juntos en la nueva modalidad de En Vivo y a Distancia. Platíquenos, padre Rodrigo, ¿cuál ha sido su experiencia compartiendo estas, estas, este, estas experiencias de Creciendo Juntos? Sí, gracias. Bueno, en lo personal, ha sido una buena y bonita experiencia. Eh, me ha permitido asistir a más reuniones, bueno, así en general, ¿verdad? Ahora que todo es, bueno, que ha sido En Vivo y a Distancia. Y ya en lo concreto de, de, de la experiencia Creciendo Juntos, eh, he tenido la oportunidad de compartir tres experiencias Creciendo Juntos. Dos en mi diócesis, eh, dentro de ellas, la primera que se realizó aquí en Zacatecas y una en León, ¿verdad? En mi Vivo, ¿verdad? En mi Vivo y a Distancia. Eh, aun cuando tenía ciertas dudas sobre si daría frutos en los matrimonios que la vivieran o incluso los sacerdotes, como cuando era presencial, yo tenía ciertas dudas, ¿verdad? Eh, yo he visto y ha sido algo muy bonito ver que a pesar de las circunstancias, Dios actúa y toca el corazón de los sacramentos. Porque recuerdo cuando me tocaba, me ha tocado compartir experiencias de manera presencial. Pues uno va viendo cómo los matrimonios, conforme va avanzando la experiencia, su rostro va cambiando, su actitud, ¿verdad? Cómo, cómo, ahí la experiencia va, va tocando la vida y el corazón de, de los matrimonios. Entonces, cuando se trataba de, de elevar en Vivo y a Distancia, yo tenía mis, eh, mis dudas, ¿verdad? Yo decía, ahí, pues, como, eh, acá en lo presencial, pues, se, 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 se percibe el calor humano, la presencia, ¿verdad? Y decía yo, a lo mejor acá, por, pues, por computadora, ¿verdad? Pues, va a ser difícil, va, tenía dudas yo. Pero esas tres experiencias que me ha tocado compartir ha sido sorprendente. Ver cómo, así como es en lo presencial, también en Vivo y a Distancia, eh, ha sucedido, ¿verdad? De, de conforme va pasando, va corriendo la experiencia, conforme vamos compartiendo las charlas, ver cómo los matrimonios se van metiendo, cómo se va, se va cambiando, ¿verdad? El semblante de los matrimonios, este, los no verbales, ¿verdad? Algunos matrimonios, al inicio, pues, uno en la pantalla lo ve, ¿verdad? Están un poquito separados y, y ver cómo va avanzando la experiencia y, y se van acercando físicamente. Entonces, para mí, ha sido una, una, una experiencia muy grata, ¿verdad? En estos tres, 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 tres experiencias de Creciendo Juntos que me ha tocado compartir en su forma EVA, ¿verdad? Entonces, pues, recomendables, recomendables. Por ahí, eh, yo he sabido de algunos matrimonios que han dicho, ¿no? Bueno, pues, lo vamos a esperar hasta que sea presencial, ¿verdad? Eh, bueno, pues, es una decisión muy personal. Pero yo creo que si lo pueden hacer EVA, pues, lo hagan, ¿verdad? Porque es, hagan de cuenta que es como, como tener un helado y decir, lo voy a meter al refrigerador y, y pasado mañana me lo como, ¿no? Pues, mejor cómanselo una vez porque está sabroso. O sea, es una gran competencia la que les da la experiencia, eh, aunque sea en EVA, en el libro de distancia, y, 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 y no pierden, o sea, no perdamos el tiempo. Vivámoslo, sí, sí, podemos, sí. Y a quienes nos toca promoverlo, también promovámoslo. No sé por ahí si habrá matrimonios que, que pensarán, bueno, ahorita no, no hago invitaciones porque, pues, estamos en EVA y ya cuando sea presencial, entonces sí, ya voy a invitar a mi, a mis compadres, a mi hermana. Yo les digo, invítenlos, invítenlos, ¿verdad? Porque esta experiencia en su forma de, en vivo y distancia sigue siendo un instrumento muy importante para que Dios toque el corazón de esos matrimonios, esos, esos sacerdotes que, que lo pueden vivir. Esa sería como mi, mi experiencia muy bonita, muy satisfactoria. Así es, así es, padre. Y más en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que estamos, de alguna manera, este, sedientos, este, los matrimonios, las parejas que están viviendo hoy día juntos, este, más tiempo de lo que a lo mejor anteriormente estaban, este, normal, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, este, Alejandro y Lulú, y ustedes, ¿qué nos pueden contar, este, de las ciudades, este, en su modalidad de, en vivo y a distancia? En resumen, ¿cómo lo han visto? Bien, la verdad es que, gracias a Dios, como dice el padre, pues, Dios pone los medios, ¿no? Siempre, para salir adelante en las crisis. Ahora en la sanitaria, pues, gracias al Zoom, este, se han podido llevar bastantes experiencias aquí en, en la, en la región, sobre todo en la abierta y apostólica, está en un área muy activa, ¿sí? Y también los fines de semana de va, también se han llevado, aquí en Zacatecas ya van, van tres y está por vivirse en un cuarto, con, con buenos resultados, ¿verdad? Entonces, este, gracias a Dios, este, nos estamos manteniendo, este, activos, a pesar de, de la contingencia, y esperemos en Dios que ya pronto regresemos, este, en vivo y a todo color, ¿verdad? Para, pues, para seguir trabajando de la mano de Dios para llegar a más matrimonios. Sí, este, yo pienso que igual y mucha gente cree que no son, no son, no se obtienen los mismos frutos, ¿no? Pero uno no sabe. Eh, yo recuerdo, bueno, el fin de semana, Eva, que, que participamos la vez pasada, y cuando uno de los matrimonios nos platicaba sus frutos, yo le platicaba al padre y Alejandro, como cosas que uno no trabaja dentro del fin de semana, o sea, Dios se encarga de obrar eso y más. Entonces, pues, sí motivamos también a, a los matrimonios, sobre todo a los matrimonios de nuestra región, que, que están escribiendo charlas para actualizar, pues, que, que le echen los kilos, que este fin de semana aprovechen el buen fin para que, eh, terminen sus charlas, y tengan todas esas charlas actualizadas, y, y que, que estemos, pues, prestos para, para servir, porque es un llamado que Dios nos pide, que Dios nos hace, entonces, hay que, hay que, contestarle a él, pues, con, con nuestras actitudes, y, 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 dar, dar, echarle los kilos y las ganas, ¿No? Eso estuvo muy padre, este, Lulú, el buen fin, tenemos que aprovechar todos los matrimonios para terminar nuestra charla en este buen fin, y yo creo que lo vamos a lograr. Y, pues, ya tenemos aquí a Luis y Cristi, Rosales, bienvenidos, nuestros titulares del programa, bienvenidos, les estábamos extrañando, adelante, muchachos. Buenas noches, queridos amigos, queridísima familia, ¿Verdad? Encuentro Matrimonial Mundial, Alex, Lulú, Padre Rodrigo, Miguel y Tilita, muchas gracias por embellecer este programa, muchísimas gracias. No, hombre, pues, encantados de la vida, mira, de venir y estar un ratito, este, aquí con, con esta plática tan interesante que tienen ustedes, poder compartirles también algo de información de, de esto que está surgiendo del encuentro matrimonial mundial, llegó hasta nuestra redacción de noticias, información muy importante, la verdad, y qué momento tan especial, estarlo, dar a conocer estas dos noticias que les tenemos muy importantes en este programa, en este día donde tenemos a, a Lulú, a Alejandro, al Padre Rodrigo, que estamos encantados de la vida de poder compartir con ellos, y sin más preámbulos, les tenemos dos grandes noticias a toda nuestra familia de Encuentro Matrimonial Mundial, Cristo. Es que como dice Alejandro y Lulú, ¿Verdad? Como estaban ahorita platicando, pues, estamos de ofertas, yo creo, del buen fin, no sé, estamos felices, entusiasmados, este, porque el equipo eclesial nacional, nuestra área nacional de finanzas, todo el equipo está trabajando fuerte, está trabajando, este, intensamente, pues, para darnos grandes regalos, grandes regalos. Para cerrar el año con todo, Cristi, la verdad, que no ha parado, Encuentro Matrimonial Mundial México, no ha parado, ha estado en constante movimiento, y para muestra basta un botón, nuestro equipo especial nacional, la verdad, que se anota un hitazo, porque fíjense bien, ya les habíamos dicho que apartaran la fecha del 9 de diciembre, ya tenemos un par de programas diciéndoles, y esta noche, esta noche tan especial, vamos a develar el primer misterio. El primer misterio, en este fin de semana, que va a estar genial, 9 de noviembre, aparten la fecha, porque en el programa, eh, conférenme, ya lo vas a soltar. Ya lo vamos a soltar, en este programa, conférenme, imposible soñar, 9 de diciembre, tenemos una visita muy especial, Cristi. La gran noticia, muchachos, estamos entusiasmados, contentísimos, muy felices, porque tenemos unos invitazos de honor, que bueno, ¿qué les puedo contar? Han hecho un gran sacrificio para estar con nosotros en vivo y a distancia, se tienen que levantar a las 3 de la mañana, no sé si ahí van descifrando. Allá en aquel país, ya va a ser otra hora. Bueno, Josico, Susana y el Padre Jun, el equipo internacional, se presenta, nos hace el favor de estar aquí en su programa, conférenme, imposible soñar. Entonces, 9 de diciembre. Algo más, te gustaría a ti, que estás viendo ahorita la transmisión, estar compartiendo con el equipo eclesial internacional dentro del programa, bueno, lo dejamos en puntos suspensivos. Se puede. Porque va a haber una dinámica, una dinámica para que tú también participes en el programa, junto con el equipo eclesial internacional, Cristi. Josico y Susana y el Padre Jun, un honor de veras que visiten nuestro querido México en un programa de Confé lo Imposible Soñar, 9 de diciembre, no se lo pierdan. No se lo pierdan, este es el primer bombazo y viene otro, ni modo. Vamos con el siguiente, Cristi, dinos la segunda noticia que está llegando a la redacción de Cody. Bueno, este querida familia, encuentro matrimonial mundial, el niñito Dios se ha puesto bondadoso en abundancia con el encuentro matrimonial mundial, con la visita de Josico y Susana al programa de Confé lo Imposible Soñar. Y además, además, nos hace un gran, gran regalo, este, tenemos un gran, gran regalo de encuentro matrimonial mundial, este 18 de diciembre, no se lo pierdan, 18 de diciembre, aparte en su agenda, tendremos un streaming especial, muy especial, que se trata de... Bueno, pues es un gran concierto navideño, el gran concierto navideño de encuentro matrimonial mundial, el próximo sábado 18 de diciembre, vía virtual, vía streaming, para que por favor, este, no se lo vayan a perder. La verdad, está hecho con toda la mano el área de finanza, nuestro equipo eclesial nacional y todo el consejo está haciendo un esfuerzo muy especial para traernos también esta parte de la cultura, esta parte... Ya estaríamos en esta etapa prenavideña, la semana antes de navidad, para ir cerrando también este, esta etapa también, y bueno, pues invitados también para que ustedes no se pierdan esta oportunidad de disfrutar también esto, este gran concierto. Tendremos cantos muy, muy especiales con artistas, este, basta, con cantantes muy, muy, muy especiales, en donde tendremos estos cantos para el niñito, para el niñito Jesús, que nos llenará el corazón, nos llenará el corazón este diciembre. No se lo vayan a perder, es completamente en vivo, para disfrutarse en familia, para disfrutar en el calor del hogar, esos cantos navideños que llegan hasta el corazón. El título del concierto es Unidos en la esperanza, toda la familia de Encuentro Matrimonial Mundial se une, se une en esperanza, nos unimos en oración, en oración también, verdad, porque son cantos de esperanza, son cantos de amor, de el maestro Arturo Nieto, quien dirigirá este concierto. El maestro Arturo Nieto es un maestro del conservatorio, y este concierto será transmitido desde la ciudad de Tlalnepantla. ¿Qué tal? Ahí está, muchachos, pues miren, gran familia del Encuentro Matrimonial Mundial México, de los países, que también sabemos que hay países que nos han estado acompañando, que somos hermanos también en este momento dentro del movimiento, y también que compartimos en este streaming, también todos invitados. Pero bueno, muchachos, son las dos noticias que nos acaban de compartir también nuestro equipo especial nacional, y bueno, queremos compartirlas con todos ustedes. Gracias por la oportunidad que nos dan de estar compartiendo con ustedes esta noche. Tenemos esa gran primicia, no se lo pierdan, nueve de diciembre, Josico y Susana y el padre Jun, dieciocho de diciembre, por streaming, el maestro Arturo Nieto, nos dirigirá un hermoso concierto. Este concierto se transmitirá, este, de manera privada, este, es una, es una actividad que hace el área nacional de finanzas, y tendremos los detalles más adelante. Más adelante, no se lo pierdan, muchachos, regresamos los micrófonos con Miguel Tilita, Alejandro Llu y el padre Rodrigo. Nosotros los escuchamos y los vemos aquí. Gracias. Gracias, gracias, Luis y Cristi, excelentes. Qué noticias, ¿eh? No, 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 hasta se pone la piel chinita, se pone la piel chinita de estas hermosas noticias que nos acaban de dar. Y bueno, pues, este, dijo, tendríamos más tiempo para poder seguir platicando, pero vamos contra reloj. Este, nada más, sí nos gustaría saber, este, padre, cómo es la relación intersacramental entre ustedes tres. Brevemente, a ver si nos puede platicar antes de que podamos finalizar nuestro programa. ¿Quién empieza? A ver. Bueno, yo en lo personal, este, un gran regalo que Encuentro Matrimonial Mundial me ha dado es también la amistad. La amistad de muchos matrimonios, sacerdotes, ¿verdad? Y sin duda que dentro de esos matrimonios pues están Alejandro y Llu, este, yo recuerdo, bueno, yo conocí primero a los papás de Llu, ¿verdad? Por ahí, por algunos trabajos pastorales que realizaba en la parroquia y en el decanato, me tocó conocer primero a los papás de Llu. Y, y posteriormente a Llu y Alejandro. Este, ya con ellos conviví un poquito más de cerca cuando ellos, cuando ellos eran diosesanos y que, eh, Jorge y Marichu y España me invitaron al área de, familiar, a ese equipo eclesial con ellos en el área familiar. Entonces, eh, pues, eh, 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 eh patrimonial mundial, le da uno muchos regalos, y bueno, pues para mí, la amistad, la relación, y ahora, cuando me hicieron la invitación, este, Alejandro y Lulú, pues, este, me sentí muy contento, muy agradecido, y pues muy comprometido, ¿verdad? Que hayan pensado en mí para hacer con tu equipo regional, y pues espero que juntos le echemos todos los kilos, todas las ganas. Les dejo un par de minutos ahí, yo si no. Sí, gracias. Gracias, padre. Gracias, este, no, pues al contrario, padre, muchas gracias a usted por su amistad, este, estamos felices de que seamos equipo, este, desde, lo conocemos desde, pues, ya hace dos, tres años que estamos en el consejo anterior, y lo consideramos un padre con mucho carisma, con mucho servicio, con mucha entrega al encuentro, ¿verdad? Muy dispuesto siempre a recibirnos, a, a, siempre nos da una sonrisa, un chiste por delante, y siempre nos la pasamos muy bien con ustedes, ¿verdad? Sí, pues sí, también, padre, este, agradecerle su amistad, su apoyo incondicional, y que siempre, este, nos invita, pues, a servir con, con una buena actitud, y creo que nuestro lema como, como equipo regional, es el servir con alegría, y, pues, creo que el padre nos, nos da esa chispa para, para tener esa, esa alegría en, en el equipo y en el servicio. Muchas gracias, padre. Sí, muchas gracias, padre. Gracias, gracias, y Alejandro y Lulú, brevemente, un mensaje para sus matrimonios de su región, ¿qué les dirías antes de irnos? Pues, que estamos, este, muy comprometidos y muy contentos de estarlos sirviendo como, como equipo, este, a pesar de la contingencia, las cosas no son fáciles para, pues, para hacer muchas actividades, este, esperamos ya pronto, ya regresar y hacer más, más cosas, este, presencialmente, para, pues, para crecer más, ¿verdad? Conocernos más, inclusive, convivir más con las regiones, ir a visitarlos, este, motivarlos personalmente, y tenemos mucha fe en que, en que vamos a crecer como región y a, y a dar lo mejor. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Padre, pues, ya el tiempo se nos vino encima, digo, tendríamos mucho más tiempo para poder seguir platicando, pero, ¿qué le parece, padre Rodrigo, si nos pedimos con una oración antes de finalizar nuestro programa? Con mucho gusto. En el nombre del padre, y del hijo, del espíritu santo. Amén. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, familias, y sacramentos. Sí, que sigan dando, sigue dando a cada uno de nosotros aquello que necesitamos para cumplir con nuestra misión, siendo felices, y contagiando a las personas cercanas a nosotros. Dando la gracia y la voluntad para vivir con alegría, los regalos del movimiento, y un compromiso cada vez más profundo con el mismo. Ahora, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde, decimos, amén. 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 Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo para todos. Amén. Ánimo. Gracias. Gracias. Gracias, Padre Rodrigo. Gracias, Alejandro y Lulú. Y sobre todo, pues, le agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y recuerden que tenemos una cita el próximo jueves a las ocho en punto hora del centro en su programa Con Fe, Lo Imposible Soñar. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias por la invitación.